Gastón Rodríguez no podrá estar por expulsión Michael Ortega debutará este domingo con el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia que dice Deportivo Cali, ¿qué hizo y por qué suspendieron a Gastón Rodríguez? Baja en el Deportivo Cali para la fecha de la Liga Pet Play 2021 semestre de dos Gastón Rodríguez, el atacante uruguayo terminó el partido ante Santa Fe recibiendo doble amonestación en un momento que no se mostró en la transmisión de TV WinSport Gastón jugó 89 minutos, fue titular enfrente del ataque el cuadro verde y blanco y en una de las últimas acciones le dio paso al argentino Franco Torres Para ese momento ya estaba amonestado, la tarjeta marita lo había recibido a los 81 minutos por una infracción sobre Kelvin Osorio Así abandonó el juego, pero de todas maneras resultó expulsado ¿Por qué? Resulta que sobre el final del compromiso ya con el 2-1 forja de Portugal hubo una situación que le involucró a él a algunos jugadores de Santa Fe y el árbitro de John Iniestrosa Gastón Rodríguez había sumado una excursión en la que habría hecho una fuerte reclamo y por ende fue amonestado nuevamente Por ende terminó el partido siendo expulsado y eso a mérito que tenga pagar una fecha de suspensión El atacante uruguayo no jugará independientemente de tiempo a la fecha de Liga de Play semestre de 2021 programó para disputarse el próximo domingo 20 de julio a las 8 p.m. en estadio del Deportivo Cali Gastón Rodríguez es un futbolista que llevó al fútbol colombiano por pedido del de Alfredo Ared con la campanita del Deportivo Cali ya suma 600 minutos de acción en partidos de Liga de Play 9 compromisos y 5 anotaciones además jugó 82 minutos en Copa Sudamericana Pues bueno gente una baja sensible para el Deportivo Cali no estará Gastón Rodríguez para el debut de Cali en el estadio de Palma Seca pues ojalá no pase con otro jugador también porque ya el Cali había ganado con uno ya que le va a llegar a ese árbitro de que sí, puede ser fuera de lugar, no fuera de lugar porque era un gol, pero ya, si tu equipo ganó vete para los camerinos enójate ahí con tu equipo ya, y que no lo molesten porque si ya tiene amarilla que tal digamos que en Belén de 1 le dan dos fechas así que pues Gastón se le fueron las luces y fue suspendido y no estará en la segunda fecha así que pues, que esperar ya para la tercera fecha a ver si puede llegar y no se deja expulsar nuevamente como decía allá más de 600 minutos jugados con el Deportivo Cali y 5 goles casi, digamos, un gol cada ciento y pico de minutos más de 100 minutos por gol así que pues hay que bajar esa estadística para menos de 100 minutos así que un gol por parte así que pues que esperarlo hasta la tercera fecha Gastón Rodríguez bueno, gente en esta siguiente noticia dice póngase la camiseta Michael Ortega debutará este domingo con el Deportivo Cali así las cosas los azucareros podrían contar con la actuación de Michael Ortega 8 pm de la noche pues bueno, gente ya lo saben Gastón Rodríguez queda expulsado y no estará el domingo pero sí podemos ver ocupando esa posición a Michael Ortega así que pues gente será el debut en el estadio de Palma Seca el debut de Michael Ortega que no puede salir de Santa Fe ya lo dijeron por sobrecarga muscular pero eso no impide para que el domingo esté al 100% y poco a los 90 minutos y qué tal que haga un gol por qué no un golcito o un pase de gol para Jalol Precio ya veremos esa dupla de contratación que trajo el Deportivo Cali pero el debut era el domingo así que pues gente estas fueron las noticias del día de hoy no olvides como siempre si saben like, comentar, suscribirse y mis redes sociales acá abajito acá abajito en la parte de abajo en la descripción de este video no olvides como siempre muy importante darle a la campanita para que yo cuando esté subiendo un video nuevo al instante como el que estoy subiendo ahora y no olvides suscribirte que estamos rumbo a los 600 eso me agradecería mucho así que ahora sí yo me despido y nos encontraremos en un próximo video chau chau chau